Hola, yo soy Nicolás Presta y en esta ocasión les quiero hablar de SoftSpan Duo Pro. En este video les voy a enseñar brevemente como hacer funcionar este programa. Primero, tenemos que tener Windows 7 y asegurarnos de que este esté actualizado. Tenemos que actualizar los drivers de nuestra tarjeta de video. Y en el caso de MD Radeon, debemos asegurarnos de no instalar las características extras de la MD Cataliz. O sea, debemos asegurarnos de instalar solamente los drivers de video. Y nada de video transcoving o cosas parecidas. Si ya teníamos instalado el MD Cataliz, nos vamos a Inicio, Panel de Control, Programas, Desinstalar un programa. Buscamos MD Cataliz, le damos clic derecho y ponemos Cambiar. Elegimos Personalizado y nos aseguramos de desmarcar todo aquello que no sea el driver de video. Una vez que hayan desinstalado las características innecesarias, les tendría que quedar así. Tenemos que desactivar el antivirus antes de instalar el programa. Es conocido que AVG, Norton y Bitdefender causan problemas, mientras que C32 y AVAT permiten el buen funcionamiento. También se recomienda que si tienes instalado Microsoft Mouse and Keyboard Center, los desinstales, ya que causa conflicto al asignar mouse y teclado a SoftSpan. Las tarjetas de video integradas tienen un menor rendimiento comparadas con las tarjetas de video agregadas. Con una sola tarjeta de video, ya sea integrada o agregada, si tienen las suficientes salidas, podría sacar 3 o 4 computadoras. Pero en la medida de lo posible, se recomienda que cada usuario tenga su propia tarjeta de video. Cada computadora consiste en un monitor, ya sea HDMI, DBI o VGA, un teclado y un mouse. Para que cada usuario tenga sonido independiente, podemos comprar tarjetas de sonido USB. Si no tienes suficientes puertos USB, puedes comprar un hub USB. Hacemos clic derecho en el escritorio y ponemos cambiar resolución. Nos aseguramos de que todos los monitores extras estén en extender el escritorio. Vamos a Inicio, Panel de Control, Usuarios, Agregar o Remover Usuarios y creamos un usuario secundario, si es que no tenemos uno ya creado previamente. Para descargar SoftSpan Duo Pro, nos dirigimos a www.miniframe.com y hacemos clic en la versión doméstica que sería Home. Elegimos SoftSpan Duo Pro y ponemos nuestro nombre e email. Ponemos el código para demostrar que somos humanos y nos dirigimos a la página de descarga. Cuando termine de descargar, hacemos clic derecho y ponemos ejecutar como administrador. Y tal y como nos recomienda el programa de instalación, si tenemos antivirus, lo desactivamos antes de continuar. Y no se olviden de leer los términos de licencia. Cuando se termine de instalar, nos pedirá que reiniciemos y le debemos poner que sí. Una vez que hayamos reiniciado, nos encontraremos en la pantalla de inicio en cada monitor. Y veremos que tenemos un cartelito negro, el cual nos muestra una ID. Para asignar un teclado y mouse a esa ID, debemos presionar del teclado ambas teclas Control, soltarlas, apretar la tecla del número de ID, por ejemplo 1, y ambos clic del mouse. Una vez que hayas hecho esto en ambas computadoras, tendremos dos computadoras independientes, con un solo CPU y una sola licencia de Windows y total libertad para jugar. Gracias.